¡Guaristo Nubleros! ¿Cómo están? Yo soy Ocho Y pues este sería un video más de el Global Training Video Que le estoy haciendo semana con semana Sé que me atrasé una semana Este lo debieron de haber visto la semana pasada Pero bueno, me quedé sin computadora Así es que no había podido traerles este video Pero ya estamos al 100 Entonces ya no hay bronca Me veo como muy pinche blanco, güey Como mucha pinche luz, están muy potentes estos focos ¿O qué pedo? Bueno, X El video que van a ver ahorita Es de mi día de pecho y espalda ¿Ok? Como yo les había comentado, tengo que sacar entre 10 y 12 repeticiones Y al final, pues de repente no se nota tanto Cargo poco peso porque ahorita estoy bastante gordo Bastante, bastante obeso que me puse Entonces voy por una transformación de un año A ver qué podemos lograr en un año Espero que buenas cosas Espero que le podamos meter chingón Voy bien, voy bastante bien Yo me siento muy, muy bien En mi evolución Mi condición física obviamente ha mejorado Mi resistencia Mi fuerza Mi mismo físico Yo lo noto mucho porque me conozco mucho Entonces ahorita, por ejemplo Yo ya me veo Me veo en el espejo y me veo con los hombros un poquito más anchos Me veo un poquito más cuadrado Se empieza a botar un poquito el trapecio Que hace que no te veas así como Como con el pinche cuellito así Todo pinche raro como los monitos de Beetlejuice Entonces ha estado bien Este compromiso que estoy haciendo con ustedes Está cabrón, créanme que no es fácil Tengo que meterle Meterle muy, muy, muy cabrón Porque tienen que haber resultados Y es por eso que lo estoy haciendo Porque me estoy obligando A entregarme a mí mismo resultados Al hacer esto Y me gustaría que ustedes siguieran el ejemplo La gente se espera Hasta principios de año Para empezar un cambio en su vida Yo decidí hacerlo a principios de octubre Que ya se va a acabar Le quedan 3, 4 días a octubre Pero No hay que esperar O sea, los cambios hay que hacerlos ya Y hay que hacerlos poco a poco Para que sean tolerables Ejemplo Yo la verdad Apenas ahorita voy a comenzar a apretar la dieta Como debe de ser Empecé a cuidarme Empecé a cuidarme Pero no apreté la dieta a fondo Empecé con el ejercicio primero Muy leve Antes de Empezar con estos videos Ya se los expliqué en el primer video Entonces Irlo haciendo todo Paulatinamente Irlo haciendo poco a poco Hace que tu Tu vida no cambie Tan drásticamente Y que no te agobies Y que no te artes Y que no te No te canses Otro plus Es que yo sé Cómo es esto Yo sé el proceso De las cosas Mucha gente No lo sabe Pero por ejemplo Es muy normal Que el primer mes Baje uno de peso Y el segundo Tercer mes Ya no bajes Es muy normal Y no es que no estés bajando de peso Sino Que tus músculos Están hinchados Porque cada vez Les metes más carga de trabajo Entonces te ves Como fluffy Pero realmente no lo estás Si estás bajando Si estás oxidando tu grasa Pero bueno Mucha gente Segundo Tercer mes Dicen No sirve Y lo dejan Yo sé cómo son las cosas Entonces Sé que no me va a pasar Y yo voy 100% Por pérdida de grasa Mi objetivo De aquí a un año Es tener 20% De grasa O menos Yo la vez que me evalué Cuando inicié este reto Tenía 38.2 De grasa Es demasiado Entonces Estoy hablando Que en 12 meses Tengo que bajar Prácticamente 20% De grasa Que se traduce En bajar 2% De grasa Al mes Que es bastante Lograble Es súper Súper Lograble Y no me voy a fijar En el peso Yo peso Bueno Pese 102 kilos He pesado más He pesado más Pero con menos grasa He llegado a tener 26 25 de grasa Y 110 kilos Este Que es lo máximo Que he llegado a pesar Pero con 25 26 de grasa O sea Mucho menos grasa Y bastante Más músculo Hace ya 4 años Tal vez De eso Yo dejé de hacer ejercicio Mucho tiempo Entonces Pues vamos a ver Si en un año Logramos ese 20% De grasa Es un objetivo Real Es un objetivo Sumamente medible Entonces Vamos a ver Que onda Yo los dejo Los dejo Con los videos De mi rutina De pecho Y espalda El video Del cardio Ya no lo hice Porque me quedaba Como 5% De pila Y tenía que hacer Un par de cosas Antes de ir a la casa Entonces Ya no grabé el cardio Pero recuerden Que yo caliento 15 minutos Y después Hago cardio Durante 45 Ahorita si no lo pude grabar Precisamente por eso Entonces No lo van a ver Pero bueno Lo importante es que yo lo haga No que ustedes lo vean Y Pues aquí les va Los dejo con Mi rutina De pecho y espalda No se les olvide de suscribirse Dejar su like Compartir el video Y anímense Anímense Hagan esto conmigo Pónganme en los comentarios Como van ustedes Oye ya me inscribí Oye a donde vas tú Que no se que Ah ojo Este video que van a ver ahorita O esta serie de videos Que van a ver ahorita Ya los hice En Global Training Ya los hice en el gimnasio De mi compi De mi carnal Armando Este Que a ver si la siguiente semana Ya grabo Grabo con él Grabo en su gimnasio Una vez más Me falta enseñar La rutina de Este Bíceps tríceps y hombro Pero ya me toca Cambio de rutina Este lunes Entonces Va a estar complicado No se si Si vaya A retener Una semana más La rutina No creo Pero bueno Si no Un día no pasa nada Con que La rehaga Nada más Para que la vean Señores Los dejo con la rutina Suscríbanse Dejen su like Compartan Díganme en los comentarios Cómo van ustedes Si se animan Si no se animan Y por qué no Pues a lo mejor Vamos a empezar a competir ¿No? ¿Quién baja más? ¿O qué pedo? Yo soy Ocho Y los dejo con esto Vamos a empezar a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.